Moreno con el pelo negro ¿Moreno? A ver, este... ¿Cómo? ¿Moreno? Con un gato Moreno ¿Le conozco? No, no hemos... No hemos tenido la oportunidad, señorita De conocernos ¿Estáis tardando mucho en responder? Ese es un no Es verdad No lo va a adivinar, es imposible En ese caso Es imposible Se llama Roberto Roberto, Roberto, Roberto ¿Por qué se llama Roberto? Roberto Me tiene cara de llamarse algo con A Tío, el Dane no ha... Creo que ha interactuado nunca con él ¿Puede ser? Creo que ha interactuado a través de clips Y fue porque dije que era Eminem Cuando estaba cantando De coña Y eso lo vio él Y ya hay una bola tremenda ¿Cómo que de coña, señorita? ¿De coña lo dijo? Yo me la creí, eh O sea, quiero que lo sepa la señorita Se llama, creo... ¿Cómo se llama? O sea, sí sé su nombre Pero ahorita se me... Elisa Señorita Elisa ¿Cómo así? ¿Qué de coña? Sí, ya me fui a mis clases de rap O sea, yo vi ese clip y dijo Tengo talento Yo dije Tengo talento No puedo estar desperdiciando Lo siento, streamer Ya me metí a clases de rap Y me está diciendo que fue de coña No De verdad es que... Yo me lo tomo en serio Míralo completo ¿Cómo que completo? ¿Hay un clip completo? Bueno, este está acordado Este no está completo al parecer Fue bait No ¿Cómo me va a decir Eminem? Y luego va a decir Ah, no Es de broma No Hay apoyo Falta talento Dice Pendejo ¡Gracias!